Señores, acabamos de entrar en aguas internacionales. Hemos conseguido escapar, pero ahora es lo más difícil. Mantenerse vivo. ¡Por allí, por allí! ¡Al piso! Me llamo Tokio. Busco mi transportador. Señorita Tokio, bienvenida a Tailandia. Hay que rescatar a Río. Hay que convocar a la banda. ¿Cómo vamos a rescatar a Río? Haciendo mucho ruido. Esto es una declaración de guerra al sistema. Y nosotros somos la resistencia. Y no nos vamos a esconder. ¡Posiciones! Eso es llorar la parte, sí, ¿no? Nunca ha salido tan parda. ¿Andrés? ¿Andrés? POSITO. Adiós. ¡Por ahí! Gracias por ver el video.